Una necrópolis patrimonial abierta a la comunidad es la denominación que en Cienfuegos otorgaron a las acciones por el aniversario 184 del Cementerio General de Reina, Monumento Nacional. Socializar la gestión de esta entidad en centros educativos y espacios comunitarios es la tarea principal en la que se encuentra inmerso el grupo de cementerios de la Oficina del Conservador. Figuran entre las iniciativas encuentros con las nuevas generaciones en el Centro Cultural Palacio Leblanc, así como charlas con estudiantes de la Escuela Jesús Villafuerte del Consejo Popular de Reina y en la Casa de Abuelos de la referida comunidad. Fundada en 1839, la necrópolis patrimonial emplazada en la zona oeste de Cienfuegos, desde el reparto marinero de Reina, mantiene abiertas las puertas para acceder a su historia y arquitectura en recorridos del público local y visitante. Esta valiosa construcción del siglo XIX se destaca por su singularidad a escala nacional, por la conformación de su patio principal, circunscrito por tres hileras de nichos verticales. Espere en próximos espacios detalles de la restauración de este emblemático sitio. Alien Armas Enríquez, Notisur ¡Gracias!